Vamos a beber, vamos a morir, no, como un amor en carne, como un amor en una. Trajiste los cuchillos, afilaste los cuchillos. Sí, acá. Veniste dispuesto a cortar. Ya está abierto. Pero déjalo acá, Pablo. ¿Eh? Déjalo acá. ¿Dónde? No déjalo acá, eh. Ah, sí, no es mucho. Tranquilo. Yo sí tengo su. No, está cerrado aquí. El 24 sí está abierto. Sí, no sé, tiene subeba. Ese es el chico lindo, disfrutó. Sí, ¿cómo la...? Ah, me salió de recién. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vamos a beber, vamos a morir, como un amor en carne. Como un amor en... No, 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 no.